Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en Echo Show aquí trayéndote otra reacción más con el maravilloso Dimas y Shang Yin Ustedes saben que yo no sé mucho pronunciar los nombres Recuerden mi gente que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright y quizás modificar el video Recuerda regalarme un like y si gustas suscríbete Vamos allá mi gente Mira esa torre que bella ¡Álvaro! Señores lo primero que les voy a decir es que qué majestuosos son los escenarios donde se presenta Dimas Son increíbles señores, son cosas que parecen de película, los escenarios que le preparan a él Muy elegante, como entró cantando es recontra ultra mega grave O sea, increíble mi gente Yo no sé si quale es mejor que alguien ya esté que pueda llenvard en Steve Este brother que acaba de cantar ahora Se le nota a Leguas que es un tenor Se le nota pero recontra full Yo no soy profesor pero sé que tenor Una voz muy diferente a la de Dimas Pero muy bonita, muy serena también Se escucha espectacular el brother Muy bueno señores Creo que esta combinación está muy bien Y aquí yo veo que Dimas está colocando la voz Como digo, como poniéndola como un poquito más grave O sea, él empezó súper abajo Ahorita está cantando normal pero con la voz grave todavía Y eso hace como que los dos se complementen bien ¿Saben? Porque ustedes saben que Dimas también Puede poner la voz súper de mujer Así finita Increíble Qué bonito escenario, señores Bárbaro mano Ese brother que está ahí Y el Shang Jin Se le ve que canta mucho también O sea, se le ve que son súper profesionales Bueno, para cantar al lado de Dimas Hay que ser súper profesional Señores, con lo que tiene que ver con la música En sí, en general, mundialmente Esto es otro nivel Para la gente que no sabe de música Esto que estamos escuchando Es otro nivel Ya no es una música De esa que tú pones normal Esto ya se fue fuera de liga Qué bonito, mano Quiero hablarle también Como les dije al principio del escenario Ustedes están viendo que ellos están La tecnología tan grande Que es como si ellos estuvieran en el mar Vieron como una ballena pasando por abajo así Increíble, señores Primera vez en mi vida que yo veo un escenario así Yo ni sé cómo decirlo, señores Pero está tremendo Súper hermoso ese escenario Dimas Espectacular Una canción súper hermosa Súper relajada Ni él se comió a Dimas Ni Dimas se lo comió a él Sino que se implementaron los dos Él canta súper bonito Una voz súper suave Y Dimas una voz Maravillosa como siempre, señores Espectacular Recuerden por favor Regalarme un buen like Si tú quieres más canciones De este chico Shang-Yin Y Dimash Déjamelo en los comentarios Déjame otro artista Que te guste también En los comentarios Y yo voy a estar apuntándolo, señores Ya tú chavo Esto es Dash in the Code Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!